Muy buenas, vamos a hacer hoy un pequeño tutorial acerca de cómo cuidar y cómo tratar adecuadamente superficies porosas como puede ser un mármol, un terrazo como es esto, un granito, en fin, al fin y al cabo piedras naturales y son superficies porosas. Bien, vamos a ponernos este ejemplo que estamos aquí, enfoca aquí, veis, esta mancha que todavía, este cerquito que se ve como anaranjado, amarillento, anaranjado, es un resto de una mancha de óxido. Bien, ¿qué ocurrió aquí? Pues aquí había un mobiliario, se mojaría y tal, el caso es que esto se oxidó. Bien, esto que veis aquí, esto ya hace muchísimos años, no se pudo limpiar ya más, ¿por qué? Porque es una superficie porosa, ya ha absorbido la mancha, es como una esponja, ya ha absorbido y no hay manera de sacarlo si no es puliendo la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a productos de limpieza, aquí se acabaría el asunto, ¿vale? ¿Qué nos ocurre con estas cosas? Es decir, debemos de tener las superficies tratadas adecuadamente para evitar que el que se convierta a una mancha, se convierta en un deterioro. ¿Con qué lo vamos a tratar? Pues con algún abrillantador, con algún protector, incluso con algunas ceras, hay algunas que llevan un poquito de color, o unas ceras que son incoloras, ¿de acuerdo? Con una cera o con un abrillantador, vamos a tener protegida la superficie para este tipo de manchas, que esto ya os digo que la consulta es a diario. Tenemos una mancha de grasa, tenemos una mancha de óxido, esto normalmente va a llegar a un punto en el que no sois capaces de quitarlo. Es decir, esto que veis ahora aquí era una sombra, pero esto era una mancha, un cortezón, y se quitó evidentemente, pero siempre queda eso porque ya está absorbido por la superficie. Lo que es el diario, el mantenimiento, lo que es el fregado normal que hacemos continuamente, debéis de hacerlo con productos pH neutro. Por ejemplo, este de las tres brujas, con nuestra bomba, con el que queráis, que tenéis 1.500 productos en el mercado que son pH neutro. Seguro que vas a encontrar el que te gusta como huele, el brillo que deja, pero que sean pH neutro. Olvidaros de utilizar ácidos como vinagre o desengrasantes muy potentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor un uso puntual, pues la superficie lo va a atorlar bien, pero en un uso continuado, pues tarde o temprano acabaréis machacando la superficie, ¿de acuerdo? Así que tener cuidado y tener bien preparadas las superficies porque suele ocurrir este tipo de accidentes que, en fin, que nos pasa a nosotros, que no pasa nada más. Es decir, hay veces que una mancha se nos convierte en un deterioro por no tener bien preparada la superficie. Espero haberos ayudado algo más porque estas consultas es, vamos, ya os digo, diarias y muchas veces incluso en el mismo día. Espero que os haya ayudado un poquito y si tenéis alguna duda, pues nos decís y os comentamos. ¡Un saludo!